Aquí está en el primer cage Ronaldinho y acá está Ronaldo. Van a hacer la competencia. Estos más feos son. Pero estos son con pelos. Ni la uña tiene. A Ronaldo le calcó el pelo. Mira la musculatura, mira. Ya, ahí, vamos. Uno, dos, tres. Ahí, veamos. Casi. Eso. Tiene la cruz, señoras y señores. Parecen hombres. Este es un nazi. Tiene una oreja. Recién descubierto con un uña. Sus dedos tienen uñas. Rosa. Un polo. Profesor, César, ¿qué ha desayado? No estás acá. Uy, uy. Aquí nadie vea. Cuidado. Uy, uy, ¿qué haces? Eso no se hace malo. Van a hacer un puño. Ahí está. Esa es fuerza del cabalero. Uy, ¿quién gana? Pedro Junior Infantes Alfaro. Dios, ¿qué le haces? ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? No me van a hacer ganar. ¿Qué le haces? Ganador, no, no. ¿Qué le haces? Ganador. Ganador. Refi, refi. Ahí, acá, acá. Acá. Ganador. Muy bien, ganador. Ahí está la barra brava. Acá, acá. Haz una ola. ¡Ola! Hola, hola. Acá, acá. Acá. Este brazo, boludo. No, 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 no.